De los públicos que tuvieron hasta ahora en estos pocos años, son muy pocos para la carrera que van a tener, que me imagino que va a seguir por mucho tiempo, las fans, ¿cómo son? ¿Cuál es la diferencia entre las fans argentinas, las fans de Puerto Rico, las fans de España? Son distintas. Son diferentes o no. Son en algunas cosas muy parecidas y en otras diferentes también. Pensé que cada uno tiene su cultura y su forma. La intensidad debe ser parecida. No, el argentino de por sí tiene esa intensidad que está buenísima, que nos caracteriza y nos encanta a nosotros y nos ha pasado en otros lugares también, en México son parecidos también. Pero bueno, siempre agradecidos a nosotros porque a cada lugar donde vamos siempre hay un grupito que nos está esperando, que nos demuestra su cariño, que no solo lo vemos a través de las redes sociales, sino que cuando vamos también tenemos la oportunidad de estar ahí con ellos. Y en este momento están dedicándose exclusivamente a la música, que es lo que más les gusta de ser mía, las entrevistas. Tocar en vivo, los viajes, el momento en que estaban grabando sus canciones o el momento en que se meten ahora a grabar, porque me imagino que después de un primer disco exitoso dicen, bueno, ahora que se viene, debe haber haber reuniones, ya craneando, ¿no? Ya hay canciones. O sea, hay canciones. Sí, nosotros empezamos todo el tiempo. A eso le dicen, qué ansiosos que somos, paran un poco, pero nosotros estamos ahí siempre. Porque esos, para los que no los conocen, realmente están todo el tiempo cantando. O sea, ahora vamos a estar charlando. La guitarrita rompe la bola. Están todo el tiempo, todo el tiempo cantando, por ejemplo, Augusto, todo el tiempo. Maxi también. Empezaba. O no, o no. Sí. ¿Cuántas canciones tienen ya preparadas para lo que se viene de mía? Después del primer disco, creo que ya debemos haber escrito 12 temas, más o menos. Sí, más o menos. ¿Caneando tanto? Sí. Sí, sí, o sea, todavía... ¿Sacé con un shot? Entonces, eso no. Sí, no. No, mirá, para que tengas una idea, para el primer disco, en total creo que habíamos escrito unas 70 canciones, más o menos. En total. Y seleccionamos 14. Pero muchas de ellas, obviamente, no están terminadas ni producidas. Simplemente son maquetas e ideas e historias. Pero que, bueno, después, el momento de la elección tiene que ser una conexión muy fuerte, la que sentimos por la que vamos a seleccionar como single o lo que sea. Así que, nada, sí, todo el tiempo estamos ahí en constante composición de los temas. Sentimos que es un poco lo más importante y la vía para poder conectar con la gente. Entonces, estamos todo el tiempo haciendo música nueva. ¿Va a haber alguna colaboración? ¿Alguien que se va a subir al escenario con ustedes? ¿Alguien de la compañía? ¿Algún invitado o invitada? ¿Banda? La verdad que sí, sí, sí. ¿Se puede decir ya? No se pueden decir los invitados, pero... Hay uno que sí. Pará, te voy a decir uno, te voy a decir uno. Ah, yo creo que sí. Ruge Pascuarelli va a estar. ¡Ay, qué lindo! ¡Ruge, te queremos! Amigo, que te aceptes cara. Qué bueno, qué bueno. Ya habíamos tirado ahí un indicio por las redes, así que él está permitido. Bueno, ahí sí puedo decir algo que dijo un amigo mío. ¡Una tormenta de facha los tres juntos, chicos! Por favor, con Ruge, mi amor. La verdad que sí, bueno, para nosotros un placer tenerlo al Ruge ahí, que es un hermano, que también en gran parte de todo esto hemos crecido juntos desde los cobres, desde todo, y poder tenerlo en nuestro primer show va a estar buenísimo. Y ojalá que nosotros podamos estar en el DEL también, que va a estar en la trastienda. Está buenísimo. Y entonces nada más me van a contar. Van a haber más invitados. Van a haber más invitados. ¿Y alguna chica? No sabemos todavía. ¿Alguna cantante, mujer? No sabemos todavía. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Ideas, ideas y ganas de que estén en el show un par de artistas femeninas nos encantaría. Pero bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde se van después? ¿Se van a algún lugar? ¿Tienen más shows programados? Sí, o sea, hay shows ahí programados. Tenemos un toque en México, en un festival, que sí me he olvidado el nombre. Music Flow Fest se llama. Que es tremendo, la verdad que hay una grilla de artistas impresionantes, desde J Balvin, Ozuna, Monodacaquea, muchos artistas más, y vamos a estar ahí nosotros. Así que nada, tenemos eso, tenemos varios shows más que todavía no sé si los podemos confirmar o no. No, pero vamos a estar por Uruguay, vamos a decir, aunque sea, ¿dónde? En Uruguay. Aunque sea para todas las chicas y todos los chicos que están mirando, obvio. En Colombia también vamos a estar por ahí, antes de fin de año. ¿Cuándo vamos a estar en Colombia? Yo no estoy en Colombia. Si no me equivoco, todas las fechas y los viajes son después de la ópera, porque bueno, ahora queremos meter todas nuestras concentraciones ahí en el show para que sea tremendo, la verdad. Ustedes los dos son muy exigentes con la voz y con lo que muestran en el escenario. Para este show, pero digan la verdad, porque hay mucha gente que está mirando y dice, yo me quiero dedicar a la música. Tipo, llegás y listo, y no es así. Ustedes se preparan, preparan sus voces, cada uno, me imagino que individualmente con profe de canto o no, o tienen una técnica. Para este show, ¿están entrenando a full o no? Sí, nos mantenemos bastante en entrenamiento con el hecho de que estamos haciendo mucha promo y todos los días prácticamente tenemos actividad vocal ahí. Entonces, siempre acostumbramos a calentar un poco, a tratar de llegar bien a la hora de cantar. Y para este show sí, obviamente vamos a tener que prepararnos aún más todavía, porque son una hora y media o más o menos. Sí, son muchísimas canciones y no solo vocalmente hablando, que eso desde ya, o sea, ya lo estamos haciendo, sino que físicamente también. Sí, físicamente. Porque el hecho de estar sobre el escenario, dando un 100% durante tanto tiempo y con tantas canciones y lo demás, hay que estar ahí al pie del cañón, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que van a bailar también? Un poquito, también emocionalmente hay que controlarlo, porque la voz está muy conectada con las emociones y ya sean nervios, alegría, todo puede como por ahí descontrolar un poco eso, pero sí, yo creo que vamos a llegar bien preparados. Siempre de verdad un placer, chicos. Son los dos, de verdad, lo digo, de verdad, son unos bombones. Muy talentazos, muy talentazos, porque les digo más que mi amigo que acaba de pasar y nos vemos la próxima, nos vemos el 10 de noviembre, que lo disfruten. Y esto fue todo, saludos a toda la gente que está ahí del otro lado mirando la Casa del Pop. Saludos a toda la gente de la Casa del Pop, los carefos. Chau.